Te voy a contar que, ya te cuento bien, en un estado de Facebook, hace 5 minutos nada más, una vecina llamada Soledad Gancio ha publicado que ha sufrido un robo y estamos en comunicación con ella. Soledad, ¿cómo está? Buen día. Hola Marito, buen día. Bueno, contanos cómo fue y qué es lo que pasó. Mirá, la verdad es que todavía muy bien no entiendo qué sucedió. Pero, te comento, en mi patio tengo una enredada que me abarca todo el cielo prácticamente y tenemos tirados unos alambres y medias sombras y cuando salgo ahora a la mañana al lavadero, que por supuesto no tiene una buena puerta, cerradura, ni candado, ni nada, encuentro con que faltaban algunas cosas, por ejemplo, el taladro no lo encuentro, la moladora, algunas cosas que estaban muy a la vista, que son cosas que uno por ahí utiliza seguido, y no estaban. Entonces empecé a mirar por todos los costados del patio para ver cómo fue que pudieron entrar, las plantas no están rotas, el perro no ladró, no tengo nada roto, lo único que tengo son sustraídos algunas cosas, nada más. O sea que no hubo violencia al momento de llevarse las cosas que tenías ahí adentro. No, la verdad es que no, no lo sentimos tampoco, porque te digo, mi habitación da al patio, no lo sentí en toda la noche tampoco, estamos mirando cómo es que pudieron haber ingresado, porque te digo, hasta tengo toda una media sombra en el patio, por el tema del calor que hubo en el verano, el tema de las plantas, todo, y no encontramos nada roto, ni siquiera te digo más, el popó del perro ni siquiera estaba pisado, no sabemos por dónde pasó, ahora estamos pensando en que, bueno, teníamos la galería enseguida, si entraron al patio significa que, y nos robaron cosas de acá, del lavadero, nos pudieron haber pegado una patada a la puerta de la galería, haber ingresado a nuestra casa, y habernos hecho cualquier cosa. Así de vulnerable te sentís. Le digo, mira, no soy buena de olvidarme una pala en el patio, no me puedo olvidar algo en mi patio. Soledad, ¿vos erradicaste la denuncia? No, esto te digo, ahora media hora que me entero, que me doy cuenta, y la verdad es que no, estoy en un estado todavía que no puedo entender, como en mi propia casa, porque ahí sufrí un intento de robo, pero en la calle, bueno, uno está sujeto a esas cosas. En tu propia casa te sentís muy vulnerable, te sentís muy mal, porque digo, no puedo dejar nada en mi patio. ¿Cómo es que ingresaron? Te quedás con ese sentido de inseguridad. Y para peores que he mandado notas al Consejo Deliberante, te digo, más o menos tres habré mandado el año pasado, y en lo que va del mes me junté con Juan Ramos para ver si me podía dar una mano y pedir, por favor, que me pongan en una luminaria acá en la placita, y nadie me da bola. O sea, no sé qué recursos agotar para que me den bola, porque el barrio está inseguro. Claro. Soledad, buen día. Buen día. ¿Tu domicilio dónde está ubicado aproximadamente? Con su María Paz, al 700. Cerca del cementerio. Claro. Claro, al costado del cementerio. ¿Viste que hicieron una placita en el 2015? Bueno, soy frentista de esa placita. ¿Y la plaza no tiene luminaria? No, la plaza es un desastre. De hecho, he llamado, como bien decían ustedes, que vieron el estado de Facebook, yo he llamado, he tenido que llamar a la policía, le digo, están haciendo transacciones de droga a la vereda de mi casa. Le digo, por favor, mándenme a un patrullero. En el barrio todo el mundo sabe que hay tres vecinos que venden drogas. Y la policía sigue ausente. Le dice una luminaria, cosa de que se expanda, por lo menos, porque la gente lo que busca es que, uno piensa, busca la oscuridad como para no sentirse mirado o algo por el estilo, y pedís luminaria, no te dan bolas. Llamás a la comisaría, no te dan bolas. Mi vecino le quisieron robar también hace una semana. Exactamente hace una semana le pusieron en el tapial una tarima y le saltaron. Y cuando fue a hacer la denuncia no se la quisieron tomar en la comisaría. ¿Cuándo fue esto? Estábamos ya sábado, creo que fue el fin de semana pasado, una cosa así, que también le entraron al patio de mi vecino a la vuelta, que compartimos patio, digamos, y lo vio al vecino en su patio y lo sacó a las patadas. Ah, lo encontró dentro de su casa. Sí, había dos sujetos, sí, ya sabemos que son dos sujetos, y muchos ya sospechamos de quiénes son del barrio. O sea, la data es segura, si hoy voy a denunciar que lo voy a hacer y después lo voy a hacer en fiscalía, uno pasa datos certeros. Porque uno se junta con el vecino y dice, no, ¿sabes lo que me pasó? Le quisieron robar a mi vecino, le prendieron fuego a la señora de Gacitúa. Entonces vos decís, es todo en el mismo barrio. Bueno, estamos padeciendo todo lo mismo y nadie te da importancia. Y para peor es que tenés que seguir agradeciendo. Bueno, no me entraron a la casa, no me mataron, no me violaron. ¡Guau! Es un montón. No tendría que estar pasando, en realidad. No, no tengo ni siquiera que agradecer que no me hayan ingresado a mi casa. Porque a mí no se me ocurriría jamás ingresar al domicilio de nadie, por empezar. Pero segundo, cuando la municipalidad ya está al tanto del tema, porque con tres notas al año pidiéndote lo mismo, te tenés que dar cuenta que estamos viviendo esta situación. Llamo a la comisaría y no te dan importancia tampoco, y después un vecino quiere erradicar una denuncia y no se la toman, entonces ¿me los están haciendo a propósito este descuido? Claro. Soledad, lamentamos mucho el hecho que ha ocurrido. Seguramente vamos a hablar en un rato con algún representante de la comisaría, vamos a comentarle este hecho. Sí te invitamos también a que te acerques a la comisaría y hagas la denuncia. Sí, 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 seguro. En un rato me tengo que cambiar y tengo que salir, así que sí. El tema es que tampoco estoy muy segura de qué cosas me faltan en el lavadero. Uno, entre comillas, es como un lavadero galponcito, uno va amontonando las escaleras, el taladro, la mecha, vas acomodando las cosas así nomás y de repente te das cuenta si tenías un objeto muy inmediato a utilizarlo. Claro. Bueno, Soledad, muchas gracias por atendernos y esperamos que te den una respuesta. Dale, muchas gracias Marito. Un beso grande. Saludos. Hasta luego. Soledad, una vecina del barrio del cementerio, nos estaba contando lo que encontró esta mañana, ni bien se despertó, ni bien salió al patio de su casa, le faltaban algunos objetos de una especie de galpón que tiene en el fondo de su domicilio. Y fíjate a lo que decía ella, dice que todavía no puede caer o pensar cómo fue que pudieron entrar a su domicilio. Claro, y además, ¿qué es lo que le falta? Porque nos hablaba de un taladro, nos hablaba de una moladora, pero exactamente no sabe cuántas cosas o qué cosas le están faltando de ese galpón. Otra denuncia en Facebook, Lourdes, dice que desastre acá todas las noches lo mismo, picadas de motos en el acceso, quisiera saber dónde está la policía y qué hacen recorrido. Vamos a hablar en un rato con el subcomisario Friaravanti, si nos va a poder atender. Y además, podríamos también hablar con el director de seguridad vial de la municipalidad. Exactamente, porque sabemos que estamos en fin de semana largo, y no solo eso de hecho de ir las picadas en el acceso, sino que de un montón de cosas que han estado sucediendo en la vía pública durante todos estos días, y encima que hay mucha gente de afuera, y que podemos evitar cualquier desastre. Seguramente, vamos a ver si nos podemos comunicar en un rato con Mesina, que es el director de inspección y seguridad vial de la municipalidad. Ahora vamos a ir a las noticias, son las 9 de la mañana, 58 minutos. Señora, en un rato empezamos a jugar.